Devoción Matutina para Adultos Un lindo inicio de semana. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula ¿Celoso o fanático? Tienen celo por Dios pero no conforme el verdadero conocimiento. Romanos 10.2 El celo no confundir con celos es un deseo reconcentrado devoto y entusiasta por algo. El celo es una cualidad neutral y puede ser el segundo mayor de los vicios. Lo que determina su carácter es el objeto al que se dirige. Dios es celoso en el sentido de que espera exclusiva adoración, pues desea siempre el bienestar de sus hijos y que nada surja entre ellos que quiebre esa bendición. Así la Biblia describe los celos como la emoción que surge al violar ese derecho de exclusividad, de la misma forma que un matrimonio espera de esa manera recíproca fidelidad de parte de su cónyuge. Pablo dice a los corintios que los celaba con el celo de Dios y a los romanos que el celo de muchos judíos no era conforme al verdadero conocimiento. No obstante, un celo apropiado y mal dirigido desemboca en el fanatismo. El celo como el fuego en la chimenea es uno de los mejores sirvientes, pero afuera de la chimenea es uno de los peores tiranos. El celo encuadrado dentro del conocimiento y la sabiduría, ubicado en su lugar correcto, es un servidor escogido para Cristo y sus santos. Pero el celo que estaba mordazado, mediante la sabiduría y el conocimiento, es el camino directo para deshacer todo y convertirlo en un infierno. El fanatismo es una actitud exagerada, obsesiva, intolerante e intransigente. El fanatismo es hijo del celo falso y de la superstición, padre de la intolerancia y la persecución. Es muy distinto de la piedad, aunque algunas personas se gozan en confundirlos. El fanático se considera iluminado, referente y autoridad. Sus impresiones y sus opiniones son absolutas. Tiene todo para enseñar y nada para aprender. Siente que debe corregir a todos y no ser corregido por nadie. No necesitamos fanáticos, pero hay algo que sí necesitamos. Lo que se necesita es ferviente celo cristiano, un celo que se manifieste en obras. Todos deben trabajar ahora para sí mismos. Cuando tengan a Jesús en su corazón, lo confesarán a otros. Más fácil es impedir que las aguas del Niágara se despeñen por las cataratas que impedir un alma poseedora de Cristo que lo confiese. Las cataratas del Niágara pueden mover en promedio unos 110.000 metros cúbicos por minuto, lo que nos permitiría llenar 2.500.000 botellas de un litro. Es más fácil impedir la caída de esas aguas que alguien que tiene a Jesús no lo confiese. Mostremos a Jesús sin fanatismos, hablando y actuando humildemente, conforme al verdadero conocimiento de la Palabra. Sea nuestra oración, Señor, haznos tener celo por tu causa y límpianos de todo fanatismo. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!